Cambiar una mano Por todas las manos Ser y ser Lo que se lleva adentro Salve, este es tu día Sé lo que dijiste Ven por lo que es tuyo Toma tus brazos Y escribe el mundo Toma tu cuerpo Y escribe el mundo Escribe el mundo Oh, oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video. 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 Toma tu cuerpo y escríbelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.